Argentina en Noticias Tienen que entender que hacer volar al gobierno es hacer volar a la Argentina Lo afirmó la Presidenta Cristina Fernández en el discurso que pronunció durante un acto realizado en la Casa de Gobierno refiriéndose a las denuncias que en ese sentido realizó el economista Miguel Bain En realidad iban a hacer volar a la Argentina una vez más por los aires Porque cuando voló el gobierno de De la Rúa, voló la Argentina por los aires Si hubiera sido solamente el gobierno de De la Rúa y unos cuantos funcionarios, bueno, nadie se hubiera preocupado Pero cada vez que ha volado un gobierno en la Argentina, o lo han volado, o lo han volado Han volado los trabajos, han volado las ilusiones, las esperanzas Han volado empresas, han volado los ahorros En el acto, la mandataria inauguró obras de saneamiento ambiental y un colegio en San Martín de los Andes Una planta de policarbonato en Cañuelas Una nueva línea de montaje industrial en Córdoba Y anticipó el inicio de obras pluviales y cloacales en Chaco y Santiago del Estero Acuerdo con laboratorios medicinales para retrotraer precios de numerosos medicamentos Lo anunció el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, destacando que los nuevos valores acordados para más de 18.000 medicamentos Serán promocionados en un total de 12.000 farmacias Se ha establecido un proceso de análisis junto a la industria de medicamentos Para retrotraer los precios al 15 de enero Desde la semana que viene en todo el país por 18.000 productos Asimismo y por iniciativa de la industria Ellos han planteado una disminución de 600 precios a diciembre Que eso es lo que pretende ser divulgado a través de una lista de publicación por parte de la industria Y que serán distribuidos a casi 12.000 farmacias Argentina en noticias Panorama informativo de Argentina.ar